¡Cantaban los niños hebreos, Hosanna, Hosanna, ondeando sus palmas y olivos, Hosanna, Hosanna, es Cristo el Señor que ahora llega, Hosanna, Hosanna, es Cristo el Señor de la gloria, Hosanna, Hosanna. ¡Cantaban los niños hebreos, Hosanna, Hosanna, ondeando sus palmas y olivos, Hosanna, Hosanna, es Cristo el Señor que ahora viene, Hosanna, Hosanna, es Cristo el Señor de la gloria, Hosanna, Hosanna. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, perdón. Seis días antes de la Pascua, cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén, salieron los niños a su encuentro y llevando en sus manos ramos de palmera, aclamaban con fuerte voz, Hosanna en el cielo, bendito tú que vienes lleno de bondad y de misericordia. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos. Ya llega el Señor de la gloria. ¿Y quién es ese Señor de la gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Hosanna en el cielo, bendito tú que vienes lleno de bondad y de misericordia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Usted es la primera lectura, yo el Salmo y la segunda usted. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Todos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen guiños, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama que lo libre. ¿Todos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. ¿Todos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorificalo, linaje de Jacob, temelo, estirpe de Israel. ¿Todos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que, al nombre de Jesús, todas doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con yo. Perdón. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los doce llamado Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle El maestro dice, mi hora está ya cerca Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno ¿Acaso soy yo? Él respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo Ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera a ese hombre no haber nacido Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Durante la cena Jesús tomó un pan Y pronunciada la bendición Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman Este es mi cuerpo Luego tomó en sus manos una copa de vino Y pronunciada la acción de gracias La pasó a sus discípulos diciendo Beban todos de ella Porque esta es mi sangre Sangre de la nueva alianza que será derramada por todos Para el perdón de los pecados Les digo Que ya no beberé más el fruto de la vid Hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre Después de haber cantado el himno salieron hacia el monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche Porque está escrito Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero después de que yo resucite Iré delante de ustedes a Galilea Entonces Pedro le replicó Aunque todos escandalizan de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo Yo te aseguro que esta misma noche Antes de que el gallo cante Me habrás negado tres veces Pedro le replicó Aunque tenga que morir contigo No te negaré Y lo mismo dijeron todos los discípulos Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní Y dijo a los discípulos Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Y comenzó a sentir tristeza y angustia Entonces les dijo Mi alma está llena de una tristeza mortal Quédense aquí y velen conmigo Avanzó unos pasos Se postró rostro en tierra Y comenzó a orar diciendo Padre mío Si es posible que pase de mí este cáliz Pero que no se haga como yo quiera Sino como quieras tú Volvió entonces a donde estaban los discípulos Y los encontró dormidos Dijo a Pedro No han podido velar conmigo ni una hora Velen para no caer en tentación Porque el espíritu está pronto Pero la carne es débil Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo Padre mío Si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos Porque tenían los ojos cargados de sueño Los dejó y se fue a orar de nuevo Por tercera vez Repitiendo las mismas palabras Después de esto volvió a donde estaban los discípulos Y les dijo Duerman ya y descansen He aquí que llega la hora Y el Hijo del Hombre va a ser entregado En manos de los pecadores Levántense Vamos Ya está aquí el que me va a entregar Todavía estaba hablando Jesús Cuando llegó Judas Uno de los doce Seguido de una chusma Numerosa Con espadas y palos Enviada por los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo El que lo iba a entregar Les había dado esta señal Aquel A quien yo le dé un beso Ese es Aprendanlo Al instante se acercó a Jesús Y le dijo Buenas noches maestro Y lo besó Jesús le dijo Amigo Es esto a lo que has venido Entonces se acercaron a Jesús Le echaron mano Y lo apresaron Uno de los que estaban con Jesús Sacó la espada Y dio a un criado del sumo sacerdote Y le cortó una oreja Le dijo entonces Jesús Vuelve la espada a su lugar Pues quien usa la espada A espada morirá No crees que si yo Se lo pidiera a mi padre Él pondría ahora mismo A mi disposición Más de doce legiones De ángeles Pero ¿Cómo se cumplirían Entonces las escrituras Que dicen que así Debe suceder? Enseguida Dijo Jesús Aquella chusma Han salido ustedes A apresarme Como a un bandido Con espadas y palos Todos los días Yo enseñaba Sentado en el templo Y no me aprendieron Pero todo esto Ha sucedido Para que se cumplieran Las predicciones Y todo esto Ha sucedido Para que se cumplieran Las predicciones De los profetas Entonces Todos los discípulos Lo abandonaron Y huyeron Los que aprendieron A Jesús Lo llevaron A la casa Del sumo sacerdote Caifás Donde los escribas Y los ancianos Estaban reunidos Pedro los fue siguiendo De lejos Hasta el palacio Del sumo sacerdote Entró y se sentó Con los criados Para ver En qué paraba Aquello Los sumos sacerdotes Y todo el sanedrín Andaban buscando Un falso testimonio Contra Jesús Con ánimo De darle muerte Pero no lo encontraron Aunque se presentaron Muchos testigos falsos Al fin Llegaron dos Que dijeron Este dijo Puedo derribar El templo de Dios Y reconstruirlo En tres días Entonces El sumo sacerdote Se levantó Y le dijo No respondes Nada A lo que estos Atestiguan En contra tuya Como Jesús Callaba El sumo sacerdote Le dijo Te conjuro Por el Dios vivo A que nos diga Si tú eres el Mesías El hijo de Dios Jesús Le respondió Tú lo has dicho Además Yo les declaro Que pronto verán Al hijo del hombre Sentado a la derecha De Dios Venir sobre las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó Sus vestiduras Y exclamó Hablas femado Que necesidad Tenemos ya De testigos Ustedes Mismos Han oído La blasfemia Que les parece Ellos Respondieron Es reo De muerte Luego Comenzaron A escupirle En la cara Y a darle De bofetadas Otros Lo golpeaban Diciendo Adivina Quién es El que Te ha pegado Entretanto Pedro Estaba afuera Sentado En el patio Una criada Se le acercó Y le dijo Tú también Estabas Con Jesús El Galileo Pero Él lo negó Ante todos Diciendo No sé De qué Me estás Hablando Ya se iba Hacia el Zaguán Cuando lo vio Una criada Y dijo A los que Estaban ahí También Ese andaba Con Jesús El Nazareno Él de nuevo Lo negó Con juramento No conozco A ese hombre Poco después Se acercaron A Pedro Los que estaban Ahí Y le dijeron No cabe duda De que tú También eres De ellos Pues hasta Tu modo De hablar Te delata Entonces Él comenzó A echar Maldiciones Y a jurar Que no conocía A aquel hombre Y en aquel Momento Cantó El gallo Entonces Se acordó Pedro De que Jesús Había dicho Antes De que cante El gallo Me habrás Negado Tres veces Y saliendo De ahí Se soltó A llorar Amargamente Llegada La mañana Todos los sumos Sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Celebraron Consejo Contra Jesús Para darle Muerte Después De atarlo Lo llevaron Ante el procurador Poncio Pilato Y se lo Entregaron Entonces Judas El que Lo había Entregado Viendo Que Jesús Había sido Condenado A muerte Devolvió Arrepentido Las treinta Monedas De plata A los sumos Sacerdotes Y a los ancianos Diciendo Pequé Entregando La sangre De un Inocente Ellos Dijeron Y a nosotros ¿Qué nos Importa? Allá Tú Entonces Judas Arrojó Las monedas De plata En el Templo Se fue Y se Ahorcó Los sumos Sacerdotes Tomaron Las monedas De plata Y dijeron No es Lícito Juntarlas Con el Dinero De las Limosnas Porque son Precio De sangre Después De Deliberar Después De Deliberar Compraron Con aquellas Monedas El campo Del alfarero Para Sepultar Ahí A los Extranjeros Por eso Aquel Campo Se llama Hasta el Día De Hoy Campo De Sangre Así Se Cumplió Lo que Dijo El Profeta Jeremías Tomaron Las Treinta Monedas De Plata En Que Fue Tazado Aquel A quien Pusieron Precio Algunos Hijos De Israel Y Las Dieron Por el Campo Del Alfarero Según Lo Que Me Ordenó El Señor Jesús Compareció Ante El Procurador Poncio Pilato Quien Le Preguntó ¿Eres Tú El Rey De Los Judíos? Jesús Respondió Tú Lo Has Dicho Pero Nada Respondió A las Acusaciones Que Le Hacían Los Sumos Sacerdotes Y Los Ancianos Entonces Le Dijo Pilato No Oyes Todo Lo Que Dicen Contra Ti Pero Él Hasta El Punto De Que El Procurador Se Quedó Muy Extrañado Con Ocasión De La Fiesta De La Pascua El Procurador Solía Conceder A La Multitud De La Libertad Del Preso Que Quisieran Tenían Entonces Un Preso Famoso Llamado Barrabás Dijo Pues Pilato A Los Ahí Reunidos ¿A Quién Quieren Que Les Dejen Libertad A Barrabás O A Jesús Que Se Dice El Mesías Pilato Sabía Que Se Lo Iban Se Lo Habían Entregado Por Envidia Estando Él Sentado En el Tribunal Su Mujer Su Mujer Mandó Decirle No Te Metas Con Ese Hombre Justo Porque Hoy He Sufrido Mucho En Sueños Por Su Causa Mientras Tanto Los Sumos Sacerdotes Y Los Ancianos Convencieron A La Muchedumbre De Que Pidieran La Libertad De Barrabás Y La Muerte De Jesús Así Cuando El Procurador Les Preguntó ¿A Cual De Los Dos Quieren Que Le Suelte Ellos Respondieron A Barrabás Pilato Les Dijo ¿Y Que Voy A Hacer Con Jesús Que Se Dice El Mesías Respondieron Todos Crucifícalo Crucifícalo Pilato Preguntó ¿Pero Qué Mal Ha Hecho? Más Ellos Seguían Gritando Cada Vez Con Más Fuerza Crucifícalo Crucifícalo Entonces Pilato Viendo Que Nada Conseguía Y Que Crecía El Griterío Pidió Agua Y Se Lavó Las Manos Ante El Pueblo Diciendo Yo No Me Hago Responsable De La Muerte De Este Hombre Justo Y Se Lavó Las Manos Ante El Pueblo Diciendo Perdón Todo El Pueblo Respondió Que Su Sangre Caiga Sobre Nosotros Y Sobre Nuestros Hijos Entonces Pilato Puso En Libertad A Barrabás En Cambio A Jesús Lo Hizo Azotar Y Lo Entregó Para Que Lo Crucificar Los Soldados Del Procurador Llevaron A Jesús Al Pretorio Y Reunieron Alrededor De Él Batallón Lo Desnudaron Le Echaron Encima Un Manto De Púrpura Trenzaron Una Corona De Espinas Y Se La Pusieron En La Cabeza Le Pusieron Una Caña En Su Mano Derecha Y Arrodillándose Ante Él Se Burlaban Diciendo ¡Viva El Rey De Los Judíos! Y Le Escupían Luego Quitándole La Caña Lo Golpeaban Con Ella En La Cabeza Después De Que Se Burlaron De Él Le Quitaron El Manto Le Pusieron Sus Ropas Y Lo Llevaron A Crucificar Al Salir Encontraron A Un Hombre De Sirene Llamado Simón Y Lo Obligaron A Llevar La Cruz Al Llegar A Un Lugar Llamado Golgota Es decir Lugar De La Calavera Le Dieron A Beber A Jesús Vino Mezclado Con Y Partieron Sus Vestidos Echando Suertes Y Se Quedaron Sentados Ahí Para Custodiarlo Sobre Su Cabeza Pusieron Por Escrito La Causa De Su Condena Este Es El Rey De Los Judíos Juntamente Con Él Crucificaron A Dos Ladrones Uno A Su Derecha Y El Otro A Su Izquierda Los Que Pasaban Por Ahí Lo Insultaban Moviendo La Cabeza Y Gritándole Tú Que Destruyes El Templo Y En Tres Días Lo Redificas Sálvate A Ti Mismo Si Eres El Hijo De Dios Baja De La Cruz También Se Burlaban De Él Los Sumos Sacerdotes Los Escribas Y Los Ancianos Diciendo Ha Salvado A Otros Y No Puede Salvarse A Sí Mismo Si Es El Rey De Israel Que Baje De La Cruz Y Creeremos En Él Ha Puesto Su Confianza En Dios Que Dios Lo Salve Ahora Si Es Que De Verdad Lo Ama Pues Él Ha Dicho Soy El Hijo De Dios Hasta Los Ladrones Que Estaban Crucificados A Su Lado Lo Injuriaban Desde El Mediodía Hasta Las Tres De La Tarde Se Oscureció Toda Aquella Región Y Alrededor De Las Tres Jesús Exclamó Con Fuerte Voz El 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 Mas Abactaní Que Quiere Decir Dios Mío Dios Mío Por Qué Me Has Abandonado Algunos De Los Presentes Al Oírlo Decían Está Llamando Elías En Seguida Uno De Ellos Se Fue Corriendo A Tomar Una Esponja La Empapó En Vinagre Y Sujetándola A Una Caña Le Ofreció De Beber Pero Los Otros Le Dijeron Déjalo Vamos A Ver Si Viene Elías A Salvarlo Entonces Jesús Dando De Nuevo Un Fuerte Grito Expiro Nos Arrodillamos Y Guardamos Silencio Por Unos Instantes En Los Los Templo Se Rasgó En Dos Partes De Arriba Abajo La Tierra Tembló Y Las Rocas Se Partieron Se Abrieron Los Sepulcros Y Resucitaron Muchos Justos Que Habían Muerto Y Después De La Resurrección De Jesús Entraron En La Ciudad Santa Y Se Aparecieron A Mucha Gente Por Su Parte El Oficial Y Los Que Estaban Con Él Custodiando A Jesús Al Ver El Terremoto Y Las Cosas Que Ocurrían Se Llenaron De Un Gran Temor Y Dijeron Verdaderamente Este Era Hijo De Dios Estaban También Mirando Desde Lejos Muchas De Las Mujeres Que Habían Seguido A Jesús Desde Galilea Para Servirlo Entre Ellas Estaban María Magdalena María La Madre De Santiago Y De José Y La Madre De Los Hijos De Zebedeo Al Atardecer Vino Un Hombre Rico De Arimatea Llamado José Que Se Había Hecho También Disípulo De Jesús Se Presentó A Pilato Y Le Pidió El Cuerpo De Jesús Y Pilato Dio Orden De Que Se Lo Entregaran José Tomó El Cuerpo Lo Envolvió En Una Sábana Limpia Y Lo Depositó En Un Sepulcro Nuevo Que Había Hecho Excavar En La Roca Para Sí Mismo Hizo Rodar Una Gran Piedra Hasta La Entrada Del Sepulcro Y Se Retiró Estaban Ahí María Magdalena Y La Otra María Sentadas Frente Al Sepulcro Al Otro Día El Siguiente De La Preparación De La Pascua Los Sumos Sacerdotes Y Los Fariseos Se Reunieron Ante Pilato Y Le Dijeron Señor Nos Hemos Acordado De Que Ese Impostor Estando Aún En Vida Dijo A Los Tres Días Resucitaré Manda Pues Asegurar El Sepulcro Hasta El Tercer Día No Sea Que Vengan Sus Disípulos Los Roben Y Digan Luego Al Pueblo Resucitó De Entre Los Muertos Porque Esta Última Impostura Sería Peor Que La Primera Pilato Les Dijo Tomen Un Pelotón De Soldados Vayan Y Aseguren El Sepulcro Como Ustedes Quieran Ellos Fueron Y Aseguraron El Sepulcro Poniendo Un Sello Sobre La Puerta Y Dejaron Ahí La Guardia Palabra Del Señor Señor Gracias. San Fulgencio de Ruspe, refiriéndose precisamente a la vida de Jesús, nos hace una reflexión muy bonita, yo voy a hacerla muy sintética porque fue muy larga la lectura de la pasión. San Fulgencio de Ruspe, dice, ¿con quién te compararías tú? ¿Con qué personaje en tiempos de Jesús te compararías? ¿Con el sireneo que obligado llevó la cruz de Jesús? ¿Te compararías con Nicodemo, aquel que adoraba de noche a Jesús, su maestro? ¿Te compararías con los ladrones crucificados con Jesús, con el malo o con el bueno? ¿Te compararías con aquella piadosa mujer que limpió el rostro de Jesús sin atender a los insultos, las burlas y los ladigazos que pudieron haberle dado? ¿Te compararías con Pedro, que en un primer momento lo negó, aunque después se arrepintió? ¿Te compararías con Judas, que entregó a su maestro por treinta monedas? ¿Te compararías con José de Arimatea, el cual prestó su sepulcro que era para él? ¿Regaló la sábana, se preocupó de ir a pedir el cuerpo a Pilato, el cual se lo entregó? ¿Te compararías con las piadosas mujeres o con las que estaban al pie de la cruz? ¿Con quién te compararías? ¿Cada quien sabe? ¿Cada quien puede hacer su meditación referente a esto que decía San Fulgencio de Ruspe, en relación al personaje que más cabría en mí o yo cabría en ese personaje? Así sea. Y que esto nos sirva para meditar durante esta noche. La pasión del Señor y esas palabras de San Fulgencio. Imploremos, perdón, creen en, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen por obra del Espíritu Santo. Sí, creo. ¿Creen que después de padecer muerte en cruz fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos? Sí, creo. ¿Creen que subió a los cielos, que está sentado a la derecha del Padre y que un día vendrá como juez para juzgar a vivos y muertos? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en un solo bautismo para el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es, digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Imploremos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que en la cruz presentó oraciones y súplicas al Padre, y pidámosle por todos los hombres y mujeres de la tierra. A cada petición decimos, por tu pasión y tu cruz, sálvanos, Señor. Por tu pasión y tu cruz, sálvanos, Señor. Para que el Señor tenga piedad de los cielos que han caído en el pecado. Les dé valor para recordarnos. Para que el Señor... Para que el Señor tenga piedad de los cielos que han caído en el pecado. Les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les concede el gozo del perdón y de la paz. Roguemos al Señor. Por tu pasión y tu cruz, escúchanos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia o las propias pasiones. Roguemos al Señor. Por tu pasión y tu cruz, escúchanos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, si a piedra de los enfermos y los oprimidos, a fin que los comporte en su aflicción, roguemos al Señor. Por su pasión y su cruz, escúchanos, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, si a piedra de nosotros y nos admita después de la muerte, en su paraíso, roguemos al Señor. Por su pasión y su cruz, escúchanos, Señor. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que destruyera el pecado y la muerte, y nos devolviera la vida y la felicidad, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El agua que unimos al vino sea signo de la participación de la vida divina de aquel que quiso compartir con nosotros su naturaleza humana. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mí. Hagan esto en conmemoración mí. hermanos, este es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros, dicen todos, Salvador del mundo, sálvanos. Salvador del mundo, tú que nos has liberado, tú que nos has liberado, por tu cruz y resurrección. Es una fórmula que viene, la número, bueno no viene por números, pero es, la respuesta es, Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado, por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que han muerto por causa del coronavirus en el mundo. Por nuestros papás, hermanos, familiares, parientes, amigos, bienhechores, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, de las benditas ánimas del purgatorio. Admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiadamente, oremos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una inclinación de cabeza, nos damos el saludo de paz. La paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias! 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 Para todos los que no pudieron hacer, recibir la comunión sacramental, hagamos esta oración. No, no la apunte para arriba, apúntela a su boca. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón por haberte ofendido. Quisiera recibirte dentro de mi alma, mas ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno toda a ti. Señor, no permítanme separe jamás de ti. Alma de Cristo, ¡Santifícame! Cuerpo de Cristo, ¡Sálvame! Sangre de Cristo, ¡Embriágame! Agua del costado de Cristo, ¡Lávame! Pasión de Cristo, ¡Confórtame! ¡Oh, mi buen Jesús! ¡Óyeme! Dentro de tus lladas, ¡Escóndeme! No permitas ¡Que me separe de ti! Del maligno enemigo, ¡Defiéndeme! En la hora de mi muerte, ¡Llámame! Y manda a mí a ti, para que con tus ángeles y santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestro humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del Amor. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, a origen, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos y demos gracias en todo instante y momento. Al Santísimo y Divinísimo Sacramentos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, a origen, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Al Santísimo y Divinísimo Sacramentos. Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir. a quien por mí quiso morir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Al Santísimo y Divinísimo Sacramentado. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el Sagrario, has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo. Gracias. 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Reino de la Paz, ruega por nosotros. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cuarto misterio gozoso. La presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos de la Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y encontrado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, reina de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús María reina de la paz ruega por nosotros segundo misterio la ascensión del Señor Padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 En la vida y en la muerte Ampáranos gran Señora O Jesús mío perdona nuestros pecados Líbranos del fuego y del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia María, Reino de la Paz, ruega por nosotros Tercer misterio La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tu vientre a las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Madre de misericordia Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia María, reina de la paz, ruega por nosotros Cuarto misterio La asunción de María a los cielos Padre nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria, Santa María, Madre de Dios Gloria, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén En la vida y en la muerte Ampáranos de la Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia María, Reina de la Paz Ruega por nosotros Quinto misterio La coronación de nuestra Señora Como Reina de cielos y tierra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagas a tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendito el fruto de tu vientre 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 Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendito el fruto de tu vientre Gloria al Padre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo María Madre de gracia Madre de misericordia Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia María Reina de la Paz Ruega por nosotros Oh Soberano Santuario Santuario Sagrario del Verbo Eterno Emperatriz poderosa de los mortales Consuelo Y danos pureza de alma Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen purísima En el parto En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen purísima Después del parto En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen purísima Después del parto En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María María Santísima Templo Trono y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen purísima Concebida sin la mancha Del pecado original Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén De tus purísimos ojos Rosa María Penden todas las felicidades Míranos madre mía Y no nos desampares Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Jesucristo Óyenos Jesucristo Escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen De las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Intacta Madre Incorrupta Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador 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 trono de eterna sabiduría causa de nuestra alegría vaso espiritual de elección vaso precioso de la gracia vaso de verdadera devoción rosa mística torre de david torre de marfil casa de oro arca de la alianza puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos refugio de los pecadores consuelo de los afligidos auxilio de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los confesores reina de las vírgenes reina de todos los santos reina concebida sin la mancha del pecado original reina llevada al cielo en cuerpo y alma reina del santísimo rosario reina de méxico reina del mundo reina de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo bajo tu amparo nos acogemos o santa madre de dios no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros o santa madre de dios oremos por el santo padre el papa francisco padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo oremos por el papa francisco el señor le conserve la vida lo haga feliz en la tierra y no permita que caiga en manos de sus enemigos patriarca del alma mía cuando mi muerte llegare tu patrocinio me amparo y el de jesús y maría santa teresita y san francisco javier patronos de las misiones rogad por nosotros santos santas y ángeles de dios rogad por nosotros por nuestros difuntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dales señor el descanso eterno descansen en paz oración a san miguel arcángel contra las fuerzas del mal san miguel arcángel defiéndenos en la lucha se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén ave maría purísima por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén les diste el pan bajado del cielo que contienen cita de ley te oremos señor nuestro jesucristo que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que con el padre y el espíritu santo vives y reinas por los siglos de los siglos todos amén 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 Gracias por ver el video. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea su sagratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Parácrito, bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Tu reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe, tu reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinae, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Agradezco la participación que tuvieron en la Santa Misa y inmediatamente ligado estuvo el momento de adoración al Santísimo. Para mañana, si Dios quiere, es igual que hoy, solo que mañana, al inicio de la misa, vamos a bendecir las palmas, los ramos, por si yo, como ya les había dicho, si quieren hacer algún manojito con ramas de los árboles que tengan por ahí en casa, o ahí cerquita, en la calle, unas ramitas que corten, para que puedan ponerlas después en las puertas de sus casas. Acuérdense que también las ramas benditas son protección, son protección contra el maligno y ahora también pedimos protección contra el coronavirus. Entonces, mañana, si Dios quiere, misa a las 10 de la mañana y a las 19 horas, 7 de la tarde. Será la pasión del Señor, acuérdense, hoy leímos la pasión del Señor, pues mañana, si Dios quiere, también leeremos la pasión de Cristo. Entonces, misa de 10, misa de 19 horas y adoración a las 9 de la noche. En esa Semana Santa, primera semana que yo creo que la mayoría de todos, pues la vivimos no en el templo, no en comunidad, me refiero a comunidad reunida, en un mismo lugar, pero sí la vamos a vivir como comunidad cada una de nuestras casas. Estamos los sacerdotes dando este servicio, de veras, con mucha alegría, con mucho gusto. Disculpen que a veces se cae el micrófono, a veces se cae la cámara, pues son situaciones que se dan. Como está uno haciendo papel de técnico, de camarógrafo, de presidente de la asamblea. Aquí me ayuda María de la Luz en algunas cositas, pero bueno, pues no tenemos técnicos que estén, como en otros lugares, acomodando la cámara, moviéndola. Pues uno mismo está acomodando, moviendo, por eso tiene que desplazarse del lugar de celebración hacia donde está la cámara. No es lo normal, pero en esas ocasiones y bajo estas circunstancias, se dan así las cosas y bueno, debemos comprender. Bueno, pues que Dios los bendiga, que María los acompañe y que San José los proteja. Ya terminamos cinco minutos antes de la obra, pues que el Señor nos ayude. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, ¿sí? Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi final afecto, te consagro en este día, en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu visa de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una imagen de la Virgen de Zapopan, fue un regalo que me hizo Don Manuel Mena en paz descanse y su esposa Carmelita de Mena. Pedimos también por Carmelita Chica que ya murió, por Pepe, Rubén, Manuel, Juan, pedimos por todos los miembros de esta familia. Y a la Santísima Virgen de Zapopan, patrona de Arquidiócesis, le encomendamos nuestra ciudad, nuestra Arquidiócesis, que nos libre de esta pandemia, porque ella es Madre también contra las pestes. Recordemos que tiene también ese título, Defensora contra pestes y tempestades. Bueno, con esta imagen nos retiramos. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.